Me voy a contar la historia De una morena cubana Con su pasito pa'lante Con su pasito pa'nara Movimiento de cintura Pa' que tú puedas gozar Omara se llama bella Omara pa' huaracha Omara diva cubana A ti te quiero cantar Baila, canto yo Omara llegó De la tumba buena Omara llegó Esa mulata baila sabroso Omara llegó Mira como mueve la cintura Omara llegó Baila, que baila con sabrosura Omara llegó Mira que tremendo movimiento Omara llegó Ella lo baila Ella lo goza Con sentimiento Omara llegó Omara llegó Ahí na' más Esa mulata la tumba de Zumba Omara llegó Omara llegó ¡Ven! 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 Mueve la cintura Que me brota Tanto yo Omara llegó Esa negra Tiene sentimiento Banana Omara llegó De la noche Hasta mañana Omara llegó Mira que llegó La sabrosura Llegó la cintura Omara llegó Dale pa' que mueva La cintura Omara llegó Dale pa' que mueva La cintura Otra vez Omara llegó Oye cámara Que estoy diciendo Que baila de todo Como hay amigos Dale mambo Camina Rafaelito y Zumba ¡Echa! Para que lo bailes tú Para que lo goces tú ... ... ... ¡Brah, bra, bra, bra! Juancito Dale pa' que dale, dale pa' que dale con sabrosura Dale pa' que mueva la cintura, dale pa' que mueva la cintura pa' de En la salsa de Perú, como Chimpú La suelito, suena tu patro 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 Toma Toma